¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al show del problema. Me están extorsionando. Mi expareja, compañero de trabajo, me está extorsionando. Me quiere dejar fuera. Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal, Claria? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, mi vida, con este problema? Muy mal, muy mal. La verdad que estoy afectada porque estoy, bueno, con este tema que esta persona que está enfrente mío, él es mi ex, compañero de trabajo, y están publicando fotos, videos, por todos lados. Y yo sé que es él. Es él. ¿Y la intención de él es cuál a la hora de mostrar estas fotos? Él quedó resentido cuando nosotros cortamos. Esa es la única forma de que él tenga esa hazaña conmigo. ¿Pero qué quiere lograr él con esto? ¿Que vuelvas con él? No. No, me quiere perjudicar en mi trabajo. ¿Quiere que te echen del trabajo? Sí, quiere que me echen. No me quiere más en el trabajo. No me quiere ver más. Por favor, señores, vamos a ver una prueba de vuelta donde esta persona que trabaja con ella, que además ha sido su expareja, aparentemente la está extorsionando. Play. Escuchame, hijo de p***. Están circulando fotos y videos míos. Yo no mostré nada tuyo. O sea, si se andan divulgando fotos en las redes, no es asunto mío. No te hagas la santita ahora. ¿Vos sos una basura? ¿Me querés arruinar? Yo no mostré nada, te juro. Tremendo. Es horrible lo que está viviendo Victoria. ¿Cuáles serían las razones por las que Luciano te quiere echar a la calle? Además de eso, quería comentarle que me pide dinero, me están extorsionando, pidiendo dinero. Me está pidiendo dinero, sí, me está pidiendo dinero. Ok, Victoria, ¿estás nerviosa? ¿Estás asustada también? Sí, obviamente. De que tu imagen quede manchada. Sí, tengo mi pareja, mi novio. O sea, me querés perjudicar en todo sentido ya. Para nada. Ah, ok. Te quiere hasta que vos volviste a estar en pareja y él como expareja quiere que te perjudiquen. A ver, Luciano, ¿estás excusado de extorsionar a tu expareja? No, Clarice, la verdad que no es así. Yo vengo trabajando en la empresa, mi nombre es Luciano, trabajo hace bastante tiempo en la empresa. Yo fui pareja de Victoria en su momento, pero ya está. Nosotros ya terminamos. O sea, yo trabajo en una empresa que vengo acá para cuidar mi trabajo. Solamente para eso. Ella piensa algo que no es. ¿Y vos por qué pensás que vos sos la persona que la quiere extorsionar? No sé. La verdad que no sé. Yo voy, cumplo mi trabajo y se terminó. Nosotros fuimos parejas hace un tiempo, Victoria. ¿Vos manejás las redes sociales muy bien? Yo soy técnico en informático. Ah, claro. Vos sos técnico en informática. Sí, sí, Clarice. Entonces vos tendrías como el conocimiento. Yo tengo acceso al sistema, claro, al sistema de la empresa, claro que sí. Ah, por eso ella piensa que sos vos que has descargado todas estas imágenes. ¿Sos vos? No, Clarice, por favor. Sí, es él, es él, Clarice. O sea, yo tengo pareja. O sea, yo vengo acá a cuidar mi trabajo. Ambos tienen pareja, pero alguien la está perjudicando y tengo otra prueba terrible. Vamos, señor director. Yo quiero mostrar lo que está haciendo este manipulador, hijo de p***. Miren lo que están poniendo en los autos. Empezá a portarte bien o tus fotitos van a circular por toda la empresa. Bueno, Victoria, tiene que ser terrible lo que te está haciendo la persona que te está haciendo esto, sea Luciano u otra persona, pero vos entendés que él está descontrolado, que está educado con vos. Él está despechado, está despechado. O sea, en los baños. No, ya no se puede más. Ustedes se separaron por cuál de los dos o fue mutuo acuerdo. No, yo lo dejé. Ah, vos cortaste la relación. Ahí se va entendiendo por qué crees que es él. ¿Por qué se cortó la relación, Luciano? Y la verdad que no veníamos bien. No nos podíamos terminar de complementar entre los dos. No sé si hubo infidelidades o qué, pero la verdad que la relación se terminó y ya. Yo no quiero saber más nada con esta persona. Ok, Guido. Ah, perdón. No, Guido, Guido. Perdón. Voy yo porque me parece que soy la única persona que va a defender a Luciano. ¿Y por qué, Luciano? Luciano es inocente. Luciano viene a dar la cara, viene a plantearnos que Victoria, en forma desmedida, está acusando a una persona que no tiene por qué. Luciano es parte de tu pasado. Me usó. Hacete cargo de tu presente. Y si vos descuidas tu imagen, tus fotos o tus archivos, es tu problema. No el de Luciano, que es un pobre tipo, un laburante. O sea, yo con esto me tengo que preguntar qué tipo de fotos, cuál es el material que está en esas fotos o videos por el cual está tan asustada Victoria. Claro. Victoria. ¿Qué tipo de fotos es? ¿Qué tipo de fotos, Vicky? Son fotos nuestras. Hot. ¿Fotos de ustedes dos? Sí, de nuestra relación y mía sola, pero que no las tiene que publicar. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Vos dijiste fotos hot? Yo no fui. Ah, porque son fotos que muestran partes íntimas también. Sí, claro. Ok. ¿Te muestran a vos jugada sexualmente? Ok. Ivo. Bueno, mira, Luciano. Hola, Ivo. ¿Vos? Hola, hola, hola. Hola. Ivo. Bueno, gracias. Vamos, Ivo. Yo lo que vi, la imagen esa tuya, Luciano, con los dos zapatos sobre el escritorio. Sí. Y vos me decís que estás cuidando tu trabajo y que sos un técnico en informática. Y después de pisar los soretes en la calle, ponés los zapatos arriba del escritorio. Yo ya te digo que de entrada, si soy el jefe, ¿viste? Ya conmigo perdí. Iba a decirlo, ¿eh? Segunda cosa que voy a decir. Ah, perdón, perdón. No puedo descansar. No sé, Claribel, si vos te acordás. No sé si vos te acordás, Claribel, que nosotros escribíamos cartas. Yo, por lo menos, soy de la generación que escribía cartas. Y a mí me enseñaron, seguramente que a vos también, que las cartas no se leen. La privacidad de la gente, yo no entiendo esta nueva generación, no respeta la privacidad. Está bien, pero estamos hablando, vamos al grano, Ivo. No, vamos al grano, por favor. Al grano, vamos al grano. No está respetando la privacidad de Victoria. No está respetando la privacidad. O sea, vos das por sentado que Luciano lo está usando a Victoria. Silvia Freire. No, estoy diciendo que está revelando material que no tendría que revelar. Perfecto. Silvia Freire. Sí, yo no voy a acusarlo tan rápido, Ivo, pero sí, voy en tu línea, por supuesto. Bueno, en esta línea de que estas cosas no se hacen, no se hacen. Pero ¿sabés qué hubiera estado bueno, Luciano? Que vos dijeras, che, Loca, ¿quién estará haciendo esto? Guau, te quieren perjudicar. Sí, totalmente. Uy, vamos todos, voy a ayudarte. Digo, tu actitud en lugar de ser, yo no fui a mí que me importa, cuídate, no te hagas la santita. Lo de no te hagas la santita estuvo muy malo, porque ella puede hacer lo que quiera, que eso no significa que pueda ser divulgado. Ok, señores, vamos al grano. Quiero preguntarle a Silvia. La solidaridad. Sí, pero yo voy al problema. A ella le están sacando fotos y cosas hot de su vida, personales, las ponen en un auto, las puede leer todo el mundo, la pueden echar del trabajo. Este es el miedo que ella tiene. Ahora, esta es una relación que ya está complicada, son compañeros de trabajo a pesar de haberse decado, pero hago hincapié en que Luciano dijo, no la quiero ver más, no quiero tener nada que ver con ella. Entonces hay enojo, hay enojo por parte de él y también hay algo de enojo en ella. No sé si quedaron enojados o esa es la razón por la cual se están tirando estas balas, porque es hacerse daño en el laburo, a eso me refiero. A ver, Victoria, le pido por favor que sea concreta. Cuando ustedes se separaron, ¿el motivo fue cuál? Infidelidad, dijo él. No, no, infidelidad no. Yo creo que sí. De parte tuya debe ser, de parte tuya. Eso es otro tema que no... Eso es otro tema. Acá vinimos por un propósito. Bueno, pero ¿fue por infidelidad? No. Fue por infidelidad de ella. Infidelidad. Entonces hay resentimiento, Silvia Frey, hay resentimiento acá. Sí, claro, sí. Ya estamos viendo que hay un resentimiento. Luciano, también esto convendría asumirlo. Porque vos estás negando todo, de una manera muy me lavo las manos. Yo te recomiendo que logres un poco de empatía. Entonces es, mirá, la verdad que tenés razón, yo me quedé recaliente, no me gustó que me dejaras, yo sigo enamorado de vos, quiero ayudarte en esto. Creo que tendrías que dar vuelta esta tortilla. ¿Cómo ves lo que te digo? Ahí va, Luciano. Mira, la verdad que yo estoy en pareja, así que yo me voy a plantar en lo que es. ¿A vos no te interesa hacerle daño a ella? No me interesa, ya está, vida pasada, que haga su vida. ¿Vinicia a dar la cara por eso o por qué? Yo vengo a cuidar mi trabajo, o sea, no quiero que me ensucien. Yo tengo una pareja. Ah, ok. Ok. Vos te sentís que sos ensuciado, ella también. Yo tengo una pareja en la cual no tengo... Victoria, dame tres argumentos válidos para pensar que Luciano es la persona que realmente está publicando las fotos. Tres. Empezamos por el primero. El primero es porque, bueno, él tiene acceso a las computadoras. Él tiene acceso a las computadoras. ¿Tengo una prueba sobre eso? Sí, señor, vamos con esa prueba. Play. ¿Y que está despechada? No, no. Estamos muy bien. Chifo, ¿qué haces acá? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces acá? No, nada, me mandaron... Es en mi oficina. Pará, pará. ¿Me seguís robando fotos y videos? Pará, me mandaron a arreglar, había un problema técnico. Claro, sí, seguro, seguro, ¿no? ¿Seguro que sí? No, 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 no. Vos me querés arruinar, me querés arruinar. Bueno, yo me voy, la verdad que estás loca. No sé, algo ahí adentro debes esconder.